Hola mis amigos, bienvenidos aquí al canal de Estudio Tech Latam donde les vengo presentando un nuevo video antes de todo, les vengo diciendo a toda mi gente, los que me están siguiendo que muchas gracias por su apoyo incondicional no se olviden de apoyar este video con un like y suscribirse ya casi me llorían un montón ahora si, vamos al video bueno mis amigos, en este video trata, así como lo leyeron en el título trata de como vamos a poner música en nuestro perfil bueno esto se lo voy a explicar sumamente rápido ya que tengo un video anteriormente donde lo he explicado pero ahora lo vamos a hacer más detallado vamos a ingresar directamente a nuestro aplicativo de Facebook una vez estemos dentro de nuestro aplicativo de Facebook nos vamos a dirigir a nuestro perfil y algo que ustedes ya sabrán ya que últimamente en esta cuarentena hemos estado mucho tiempo en lo que vendría siendo en la casa y siempre andamos en Facebook una vez estemos dentro de nuestro perfil lo que vamos a hacer es desplazarnos a la parte inferior o sea, vamos bajando en otras palabras una vez nos hemos desplazado lo suficiente hasta el apartado donde dice publicaciones, en vivo, fotos y acontecimientos importantes que queda en la parte de abajo de amigos como pueden ver aquí se los dejaré seleccionados una vez encuentren la parte donde dice fotos, acontecimientos importantes, música y lo sabías bueno, en este apartado de aquí nos va a interesar la opción que dice música yo se la voy a dejar seleccionada seleccionan música y ya con eso aquí nos dará la opción de buscar la música que queremos poner dentro de nuestro perfil o fijar en nuestro perfil bueno, lo que vamos a hacer directamente es irnos al más aquí vamos a buscar la música que nosotros queramos poner en nuestro perfil yo en mi caso voy a poner alguna música alguna música electrónica, ok ah bueno, no me ha salido bueno, vamos a poner otra electrónica Head of Time de Alan Walker ponemos esta de aquí la seleccionamos vemos que ya está con un visto bueno, ahora lo que vamos a hacer es retroceder y ya se nos ha agregado lo que vamos a hacer una vez aquí como podemos ver ya está agregada lo que vamos a hacer es la primerita vamos a irnos a los tres puntitos de nuestra canción que tenemos en la parte derecha seleccionamos los puntos seleccionamos los puntos ahora ya le puse pausa para no tener problemas y bueno, ahora se nos va a abrir lo que vendría la música y todo eso pero ya le puse pausa ahora nos vamos a ir a los otros puntitos que tenemos en la parte superior de la esquina derecha seleccionamos ahí y vamos a darle donde dice fijar en el perfil y ahora dice se fijó la canción ahora para verificarlo que todo se ha efectuado correctamente vamos a retroceder y como podemos ver ya se ha fijado la canción en nuestro perfil y eso sería todo bueno mis amigos llegamos al fin de este video sin más que decirle no se olviden de apoyar este video con un gran like dejar tu comentario compartirlo y suscribirte sobre todo activando esa hermosa campanita bueno chau y bendiciones 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 Gracias por ver el video.